llegamos a un tema que me gusta Carlos, el de derecho concursal sé que tú disfrutas y quiero oírte sobre ese tema, vamos a plantear primero cómo ocurre esto, hay un acuerdo entre comprador y vendedor de activos y pasivos en Venezuela, lo sabemos hay la autorización de la superintendencia para que eso proceda y a la vez, que valga la pena señalar y creo que lo vimos en una de estas cápsulas que el convenio suscrito entre BNC y BOD establecía la posibilidad de que BOD solicitara al organismo, a su demanda en dos palabras la liquidación final de la entrega de la autorización para operar como banca así ocurre, BOD la solicita y en la resolución de liquidación que establece su demanda pues considera que la liquidación puede ser hecha por por sí mismo por sí mismo se autoliquide se autoliquide ¿qué opinas tú? a mí lo que me preocupa es sobre la autoliquidación es que el derecho concursal droit de la concurrence en francés es que tú tienes una situación de una empresa y cae digamos en lo que se conoce como quiebra o bancarrota y tú tienes instituciones cuando digo instituciones son momentos específicos como lo son el concurso de acreedores porque recordemos que esa empresa le debe a muchísima gente que tienen digamos distintas categorías trabajadores hipotecas etcétera ¿no? deudas no documentadas etcétera y también tienes ese concurso de acreedores y tienes que reunirte para dos cosas principalmente una calificar los créditos quien cobra primero que otros y otros este los acuerdos que se van a hacer resulta que aquí no aquí se lo brincaron todo oh yo sé que me van a decir que el código de comercio etcétera en el caso específico venezolano el derecho concursal en materia bancaria vista la naturaleza de que es un banco etcétera se lleva en sede administrativa y es la propia ley especial en materia de bancos que dice que tú tienes atraso bueno atraso no intervención o liquidación que son el equivalente al atraso y a la quiebra regido como está allí de estricto y inminente orden público no aquí no aquí a pesar de que es un banco entonces yo agarro le pago con los activos no tóxicos a alguien y que bueno quien se le debía bueno que se haga su vida pues ese es el problema que yo veo es decir algo tan importante como es la banca el sistema financiero como tal tú puedes perfectamente decirme yo me autoliquido y que la gente pierda su dinero y pierda su ahorro ese es el problema que yo veo principal en materia de derecho concursal otra cosa por ejemplo que tengo amigos que me han dicho imagínate que tú tienes una acreencia de naturaleza este laboral con el BOD ¿a dónde te vas a ir? a un tribunal laboral cuando está ya en liquidación significa que está en estado de derecho concursal que debería ser especial el tribunal puede declararse incompetente ¿por qué? porque dices no puedes en materia de derecho concursal ejercer acciones individuales de cobro tienen que ser dirigidas a la masa porque tiene que respetar lo que es la calificación de crédito y el concurso acreedores por eso que se llama la concurrence por eso que es concursal concurren todos los acreedores allí grave es entonces lo que estamos viendo no solamente para el derecho bancario para el derecho mercantil en general para el sistema financiero general y por supuesto para el estado de derecho esta es la importancia de este caso porque entonces para nada sirve todo lo que es el ordenamiento y la capa jurídica de derecho concursal cosas que a veces yo las explico y hemos tenido conversaciones y la gente piensa bueno pero es que estos son un grupito nada más de acreedores que tienen unos títulos cualquiera que sea digamos bancario ¿no? no, no, no esto pone en evidencia muchas falencias de lo que es el sistema jurídico en materia de derecho concursal en materia tan importante como la bancaria estricto y inminente orden público sí claro todo ocurre por esa analogía que hay que en el derecho privado el derecho comercial el atraso y la quiebra se asemeja en este derecho administrativo especial en el derecho bancario a lo que es la intervención y la liquidación entonces esa figura en el cual participa la autoridad la autoridad debió ser mucho más precisa y más más acertada en sus decisiones y no dejar al aire una serie de situaciones jurídicas no resueltas que es lo que nos complica porque para mí para mí el punto central es que esta autoridad reconoció como un grupo financiero al grupo BOD y como grupo financiero incluía a todas las entidades que tenía en el Caribe que ya hemos hablado de ellas offshore etcétera y no separar únicamente lo que es activo y pasivo en Venezuela que con unas provisiones bancarias quiere deslavarse la mano y decir bueno está todo resuelto liquiden su tema usted lo que le queda es una nevera y cuatro computadoras y seis escritores no es así por eso la importancia de verlo desde la institución de derecho concursal como institución que pone paz digamos tranquilidad y prosperidad a las sociedades yo he venido estudiándolo digamos en abstracto más allá de casos y por supuesto me encanta este caso y son muchísimas las reflexiones que podemos hacer pendientes padres 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 Gracias.